Última oportunidad este martes para disfrutar de Navilandia en el recinto ferial de la IFAB, instalado, instalación que se encuentra en la avenida Gregorio Arcos de Albacete. Hoy cierra las puertas con un musical dedicado a Disney, con pasajes de Blancanieves y los Siete Enanitos, La Bella y la Bestia, El Rey León y Mary Poppins. Esto será a última hora de la tarde, pero antes, a partir de las 4 y cuarto, se abren las puertas de Navilandia para que todos los niños y todas las niñas disfruten de las atracciones, con un precio de 2 euros el viaje. También se sortearán dos patinetes eléctricos valorados en más de 600 euros.